Bienvenidos a tu canal de Remedios Caseros 100%. Antes de iniciar con el contenido de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que así recibas todas las notificaciones y darle a me gusta. Remedio natural con chía. Se debe tomar temprano. Te ayudará a desinflamar tu estómago. Durante miles de años, esta semilla se ha usado como base de alimentación en países de Centroamérica y con el paso del tiempo se ha incorporado en todo tipo de gastronomías. Esto se debe a que está comprobado científicamente que estas semillas están repletas de vitaminas, ácidos grasos, omega-3 y minerales. Según la Sociedad Americana de Nutrición, este superalimento contiene hasta 5 veces más calcio que la leche, con lo cual es muy favorecedor para la dieta de las personas intolerante a la lactosa y los veganos. También contiene más proteínas que las verduras. Son 3 veces más ricas en hierro que las espinacas. Aportan el triple de antioxidantes que los arándanos, esto quiere decir que previenen la oxidación celular. También aportan 2 veces más potasio que un plátano. Y contienen el doble de fibras que la avena, por lo que favorece el buen tránsito intestinal. Dentro de los beneficios que nos aporta la chía podemos encontrar, nos ayudan a promover la saciedad, también favorecen a la hidratación, reducen los dolores articulares, aportan mucha energía y ayudan a aumentar la masa muscular. Por otro lado, la lechosa o papaya es originaria de Centroamérica. Esta fruta contiene vitaminas A, C, B, potasio, magnesio, fibra, ácido fólico, pequeñas cantidades de hierro, calcio y folato, que es una vitamina B requerida para la producción de glóbulos rojos normales. Además, es un gran auxiliar para la digestión. Cuando está verde, se usa en ensaladas y en el tradicional dulce de lechosa. Y al estar madura, se consume fresca o en forma de jugo. También en ensaladas de frutas y en diferentes platos salados. También la lechosa cuenta con importantes beneficios. Esta ayuda a combatir el estreñimiento, elimina parásitos intestinales, posee un alto contenido en vitamina C, también protege la piel, mejora el flujo sanguíneo, es cicatrizante y baja en calorías. Ahora que ya conoces sobre los beneficios de la chía y la lechosa, toma nota sobre esta mezcla potente y efectiva que te ayudará a desinflamar tu estómago. Ingredientes 2 cucharadas soperas de chía 1 taza de lechosa o papaya 1 vaso de agua Preparación Deja reposar la chía en un vaso de agua por 30 minutos. Pasados los 30 minutos, cuando la chía se vea con una apariencia gelatinosa, quiere decir que está lista. Seguido de esto, procedes a tomar una taza de lechosa o papaya, colocar todos los ingredientes en la licuadora y licuar hasta lograr una mezcla homogénea. Esta bebida se toma en ayunas, ya que la chía te ayudará a mantenerte llena y esta sensación de saciedad será prolongada. No te verás en la necesidad de comer durante un buen rato. Te recuerdo que la efectividad de este remedio está en ser constante en su uso. Suscríbete a nuestro canal y recuerda, compartir con tus amigos, familiares y ayúdanos a crecer para continuar dando consejos de salud, belleza y más. Tenemos contenido nuevo diario. Dios te bendiga. Adiós. ¡Gracias!